Mi nombre es Michielo Enrique Guzmán y somos del Huancabelica, Perú. Nosotros somos de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Mi nombre es Stephanie Mendieta Yáñez y somos de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, región de Huancabelica. Bueno, nuestro proyecto se llama Reducción a la contaminación ambiental mediante la fitorremediación de relave de la mina recuperada Huancabelica, Perú. Este proyecto tiene como fin remediar los relaves, el cual tiene un impacto muy importante para toda nuestra región, el cual viene contaminando agua, suelo y aire. Vamos a trabajar con la capitorremediación, que es el uso de plantas vivas para poder descontaminar los suelos. Y hemos trabajado con dos especies hiperacumuladoras y estabilizadoras como son la sea maíz, orden vulgar y viciafaba. Tenemos también el eucalito y la rosa, las cuales van a descontaminar los suelos absorbiendo los metales pesados. Estas hiperacumuladoras son las que van a absorber los contaminantes en toda su biomasa foliar aérea, pero las estabilizadoras tan solo van a funcionar como imanes que van a retener los contaminantes. Hemos llevado a analizar en el Instituto Nacional de Innovación Agraria, que es en Huancayo, lo que es materia orgánica, pH, nitrógeno, fósforo, potasio, y lo que es en la molina, zinc, plomo, cromo y cobre. Los resultados que hemos obtenido es que el sea maíz absorbe en 27.37 partes por millón, el viciafaba, que es el lava, absorbe en 84.81 partes por millón, y el que mayor resultado nos ha traído es el orden vulgar con 98.21 partes por millón. Y nosotros, nuestra conclusión es que las especies vegetales que reducen la contaminación ambiental y aplicando la técnica de la fitorremediación es el sea maíz, viciafaba, ordeon vulgar, eucaliptus mellodora y rosacea rosaceae. Esperamos que este trabajo se lleve a todo el mundo y además que no solo va a beneficiar a las personas, gozando de buena salud, sino también hacia el medio ambiente que ahora está aquejando nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!